La mañana de este jueves 23 de enero se realizó una audiencia de protección en la unidad judicial de Catamayo. Pablo Solano, morador de la lotización Isabel Arias del barrio María Usiliadora de Catamayo, manifiesta cuál ha sido la razón que lo ha llevado hasta la instancia judicial. Puesto que presenté un proyecto para la construcción de una vivienda, en el cual al acercarme a sacar la línea de fábrica, me pusieron una nota que decía que está el predio en proceso de declarar su utilidad pública, que en ese momento estaban en socialización. Me esperé alrededor de unos tres meses para ver qué sucedía, volví en agosto y pregunté, pero no había absolutamente nada. Entonces yo tenía el proyecto por el cual yo adquirí el lote. Empecé a hacer el plano arquitectónico, es decir, el plano macro para la presentación del proyecto de la casa. Me dieron la aprobación, me dieron el visto bueno para que pueda yo continuar con los otros proyectos. Pero dado el caso de que en el área o en el departamento de Demapal, presento el proyecto hidrosanitario. Y en este caso el ingeniero Duval me niega la revisión, argumentando que de la parte jurídica le han pasado un documento que está en proceso de declarar su utilidad pública. Entonces, pero no hay un documento que en realidad, o una declaratoria que diga estos ya están declarados como utilidad pública. No, entonces solamente por decir que hay un proceso se niega. Entonces tuve que recurrir acá a esta entidad a hacer la demanda para poder yo continuar con mi proyecto, porque me acerqué a administración y me dijeron que no podían hacer absolutamente nada, que eso ya corresponde al departamento. Entonces no había otro lado, sino recurrir acá para poder demandar. Puesto que no tienen ningún argumento, simplemente de palabra dicen, está en proceso de declarar su utilidad pública. He venido escuchando muchas veces, he viajado a Catamayo, yo no soy de acá. He viajado acá a ver los permisos, cada vez que venga este día, que venga este otro día. Ha sido garrafal la situación. Entonces ahora espero que ya con el pronunciamiento del juez, que fue a nuestro favor, pueda avanzar y poder sacar el permiso para construir mi vivienda. Luego de haber conocido el dictamen del juez, Solano invita a la ciudadanía catamayense a luchar por sus derechos. Yo lo que le puedo decir es que no se dejen intimidar, que si hay algún problema, que recurren a la entidad correspondiente. En este caso yo tuve que recurrir acá al Consejo de la Educatura, hacer la demanda porque no había otro lugar, allá no se pudo hacer nada. Yo vine alrededor de unos cinco meses de manera educada, siempre preguntándoles, pero lamentablemente es una desventaja aquí en el municipio ser delicado y educado. Entonces yo les recomiendo a la ciudadanía que no se deje intimidar, que siga adelante y que si hay algo en que ayudarles, pues estaremos ahí para apoyarlos. Gracias. 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 Gracias.